Mi nombre es Miriam Paola Villacrés, soy de Quito, Ecuador, estudié Historia y Comunicaciones aquí en JCU. La cosa con la que me llevo de la universidad es los amigos, la educación y poder vivir en el mundo adulto por primera vez porque es mi primera vez viviendo sola y algo con lo que siempre voy a recordar.